Se lo vamos a entregar al ganador, al ganador, es el pastel de la amistad en reconocimiento al gran esfuerzo de estar trotando, caminando desde la avenida principal de esta ciudad hasta este canal. Lo van a hacer en traje de baño, la temperatura actualmente está en menos 18 grados, o sea yo no sé cómo le van a hacer, menos 18 grados afuera de nuestras instalaciones, si usted saca la lengua se le congela, no vayas a sacar la lengua, si usted pone la lengua en algún en un tubo, en un poste, ahí te quedas, así como las compañeras. ¡Ay, no! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ay, no! ¡No! ¡Esta fue un ingeniero! ¡Por favor!